Lo primero, muchas gracias por venir, como he comentado. Y para la gente que no te conoce, ¿quién eres? Soy Luis Loza, soy un desarrollador mayor, ahora soy Senior Developer con Paiso, y trabajo en Pathfinder, la línea Lost Domains de los libros aquí de Pathfinder. ¿Y cómo te iniciaste tú en el rol como jugador? Es decir, ¿cómo empezaste? ¿A qué edad y con qué juegos? Empecé yo con Dungeons & Dragons, no sé qué sería el nombre en español que tiene. Sí, igual, dragones y mazmorras, pero sí, dragones en dragones. Sí, la edición 3.5 hace años y me invitaron unos amigos y fui después de terminar con la escuela y empecé con eso, empecé con un mediano y de ahí nunca paré. Luego, cuando salió la cuarta edición, es cuando de veras me empecé a ver al juego como algo que me gustaría ayudar a hacer y crear yo mismo. Y aparte de ser director de los juegos, luego empecé yo a escribir. Y ya después de unos años de jugar, encontré a Pathfinder y la primera campaña de Rise of the Runelords. Y ya de ahí nunca salí. No pude parar con Pathfinder. Y creo que desde 2013 es cuando empecé a escribir profesionalmente. Y de ahí encontré más y más trabajo. Luego con Paiso me ofrecieron la oportunidad de mi primer trabajo de uno de los libros ahí. y eventualmente pude llegar a trabajar con la compañía del juego que amaba tanto. Qué bien, qué bien. Y ahora hablamos de tu parte profesional. Y actualmente, además de Pathfinder, ¿juegas algún otro juego? Porque veo por ahí que tienes la llama de Cthulhu. Sí, tengo bastante quieta. Tengo Starfinder, obviamente. Tengo, sí, llamar de Cthulhu. Tengo, ahí por abajo no se ve bien, pero Dungeons & Dragons también. Tengo los juegos de Star Wars. Que están, tengo bastante, tengo, agarro lo que puedo. ¿Y tienes tiempo para todo? Porque yo no. Tengo menos tiempo de lo que pienso que tengo. Lo que hacemos normalmente después de terminar una campaña es tomar un mes, dos meses antes de empezar la siguiente campaña. Sí. De jugar otro juego y atentar a algo diferente. Entonces, he tenido la oportunidad de jugar muchos de estos juegos. No mucho tiempo, pero es suficiente. Para probarlo, ¿no? Para probarlo y saber qué me gusta, qué no me gusta, lo bueno, lo malo de cada juego. Y usar las ideas que encuentro en estos juegos para mi trabajo. Claro. ¿Y sueles jugar más aventuras o campañas publicadas o más que creas tú? No, normalmente estoy jugando las aventuras publicadas. Agarro los de Pathfinder, los Adventure Pass. La mayoría son esos. Ya he terminado, creo que la última vez que conté, son ocho en total. Que, de lo que yo entiendo, es bien raro tener tantos completados. Sí. Yo he visto que apenas terminaste esa misma. Sí. Después de como tres años. Carrión Crown. Sí. Hemos tardado ocho años. Ocho años, sí. No sé cómo se hizo, pero la primera campaña que terminamos era Legacy of Fire. Y eso nos tomó siete meses nomás. Solo, madre mía. Solo siete meses. No sé cómo se hizo. Especialmente ahora que sigo jugando y veo que, sí, de verdad me toma un año, dos años, casi tres años para completar. No sé cómo se hizo. Creo que nomás estábamos. Qué suerte. Bien listos para seguir jugando cada oportunidad que tenía más. Qué bien, qué bien. Madre mía, qué suerte. Y a la hora de empezar a jugar, digamos, a dedicar más bien profesionalmente y a crear, ¿tienes algún autor, tanto a lo mejor de otros juegos de rol o incluso de literatura, que te han marcado para empezar en este mundo? Para empezar, no había ningún autor específico que pensé, quiero ser como él. Pero vi todo el trabajo que el equipo estaba haciendo con Paizo, que estaba haciendo en las aventuras de Pathfinder. Y creo que el primer nombre que me salió era James Jacobs. Él escribió la primera aventura de Pathfinder y vi su nombre varias veces ahí, ayudando con todo el trabajo. Y él y después luego empecé a conocer los otros nombres de los empleados. La mayoría ya no están aquí, como Wes Schneider y James Sutter, pero todavía hay otros que también vi varias veces. A Cristo Frazier, me salía muchas veces que vi aventuras que me gustaban. Y de ahí creo que lo que me estaba viendo yo más era la gente haciendo el juego, más que los que estaban escribiendo. Yo no tenía mucha experiencia con las aventuras antes de empezar con Pathfinder. Yo en ese tiempo sí estaba haciendo mis aventuras yo mismo y no sabía nada de nombres, no sabía las aventuras que muchas personas consideran las clásicas. Sé que en Dungeons & Dragons hay muchas que tienen años y años de estar jugando las aventuras. Pero yo vi las personas creando los juegos, creando un mundo que yo disfrutaba mucho. Y de ahí me decidí, creo que quiero ser una de las personas creando el juego, creando el mundo para los demás disfrutar. Ok. Y antes de... Porque ahora sé que aparte de trabajar en Python, tienes tu Patreon, donde estás sacando algunos artículos, que ahora estás sacando también en Pathfinder Infinite, creo. Sí. Aparte de eso, ¿has tenido otros productos o has sacado otras cosas antes de entrar en Python? ¿Empezaste profesionalmente de otra forma? Sí. Sí. La mayoría eran cosas que escribí para Pathfinder, pero no eran con Python. La primera cosa que escribí era una aventura. Se llama The Timeless Fort. La idea de estar en un castillo que se atacó y ya es en ruina cuando empiezas, pero llegas y vas detrás en el tiempo cuando estaba más activo, cuando estaba la gente ahí. Y estás ya atrapado ahí, teniendo que hacer lo mismo, el mismo final ataque del castillo cada día hasta que puedas salir. Y he hecho cosas con otras compañías. Rogue Genius Games es una compañía que he trabajado mucho. He escribido también para la quinta edición de Dungeons & Dragons, no para Wizards, no para... No, pero... Pero con otras compañías, sí. He escribido mucho, ya, pero ya más la mayoría es para Pathfinder, ya profesional, específicamente para el juego. Claro, como eres parte, ¿no? Creador, al final sabes cómo hacer cosas para Pathfinder. Y cuando empezaste en Paizo, ¿qué es lo primero que lo que trabajaste o qué se estaba trabajando en ese momento? Llegué mi primer día, me dieron mi oficina, mi computadora, y luego, después de conocer a todos, a mis compañeros ahí, me dijeron, ahí tengo que enseñarte algo, cierran la puerta, y me enseñan la segunda edición. ¿Esto en 2013 o cuándo fue? Era 2018, para mí es cuando empecé. Entonces llegué para empezar a la primera edición, seguir trabajando en eso, y inmediatamente mi primer día me dicen, ay, es una segunda edición, vamos a cambiar todo. Pero la primera cosa que yo estaba trabajando era uno de los ritmos del Campain Setting. Era específicamente el que empecé, era uno de ciudades en otros planos, el Distant Realms se llamaba. Sí, sí, igual. Y esa era la primera que empecé, eso era lo que estaba en producción en el momento, y de ahí, después de unos meses, es cuando yo empecé a crear los libros. Yo mismo, yo empecé desde la idea hasta el final, trabajando con Eleanor. Y eso no eran libros como Martial Arts Handbook y Plain Hopper's Handbook. Era también del Player Companion y Campaign Setting, libros para los directores y los jugadores. Y luego, ya después, se creó la línea Last Domains. Y claro, si has empezado de cero, ¿cómo empiezas? Algo tan grande, es decir, ¿cómo es desde que se inicia la idea hasta todo el desarrollo? ¿Cómo es ese proceso? Porque es muy interesante, la verdad. Sí, es largo el proceso. Empezamos, dependiendo de lo que necesitamos, es decidir la idea. Por ejemplo, la idea de Mwangi Expans empezó en coordinación con Ron Landin, quien era el desarrollador de la campaña de Strength of Thousands, que está en el mismo lugar en Mwangi Expans. Y sabíamos que queríamos hacer un libro de esta región. Y sabíamos que también ya y a Ron habíamos convencido que haga las aventuras ahí. Y es tomar tiempo de hablar con los demás del equipo, saber cuáles ideas queremos poner en el libro. Por ejemplo, las razas que vamos a poner ahí y cosas así. Y de ahí escribimos el, lo que no sé decir, outline. Sí, se entiende. Sí, en general. Un poco todo, sí. Iniciamos lo que vamos a escribir. Pedimos de nuestros actores que necesitamos 12 páginas de este lugar y 10 páginas de estos elfos y 10 páginas de estos enanos y se sigue así. Después lo enviamos a nuestros actores y después de que esté escrito todo, se lo regresan a nosotros. Y de ahí somos editores. Lo leemos todo, lo corregimos y también tomamos el tiempo de estar seguros que todo está en la misma voz. Si lees estos libros, la mayoría de lo que está escrito se escucha, se lee lo mismo, en el mismo estilo. Sí. Y también ordenamos el arte, todas las discusiones y todas las partes del libro. Después de ya que se va a nuestro equipo de arte, se regresa para verlo una vez más. Y este proceso normalmente toma por ahí de un año para completar. Y al mismo tiempo tenemos dos, tres, cuatro otros libros en este proceso. Entonces yo estoy iniciando un nuevo libro. Apenas acabé con el libro de Knights of the Last Wall. Hay otro libro que va a regresar de nuestro equipo del arte aquí en unas semanas. Y tengo que estar coordinando todo de un libro a la misma vez que estoy coordinando los tres otros libros. Pero como estoy trabajando con Eleanor, se hace un poco más fácil hacer eso porque podemos compartir el trabajo así. Bueno, os lo digo que el trabajo de la línea de los Tomens es increíble. Y sobre todo en Mawang Espines me parece un libro maravilloso por todo el contenido. De verdad, para mí creo que es uno de los últimos años uno de los mejores libros que se ha hecho. Bueno, las ilustraciones de los Tomens me parecen maravillosas porque es muy diferente a los libros básicos porque es más Wayne Reynolds de la portada. Y me gusta mucho esa... como que es diferente. La línea de los Tomens es un poco diferente y la verdad es que creo que es muy acertado y maravilloso. Para mí me parece increíble el trabajo que estéis haciendo en esa línea. Gracias. Y bueno, ya que me estás diciendo eso, si no lo tengo mal apuntado, corrígeme. De la línea de los Tomens has trabajado en el Character Guide, Ancestry Guide, Monsters of Myths, el Knights of Laswell, que me acabas de decir. Y eso es de los Tomens o hay más cosas. ¿De lo que yo he escrito? Sí. De lo que hayas escrito tú. Yo específicamente. Sí, era Character Guide, era Ancestry Guide. Pero también, como yo estoy trabajando en los libros así mismo, yo estoy escribiendo cosas aquí donde se necesiten. Por ejemplo, en un libro así, después de recibir el libro de nuestro equipo de arte, vemos todas las palabras como quedan en la página. Y hay casos donde no llegue todo hasta el final. Y hay espacio más donde se necesita más. Y de ahí yo, no, no, entramos y escribimos más para llenar lo que se necesite. Entonces, yo he escrito para cada libro, pero no específicamente me contacté para ser escritor de ese libro. Entonces, sí, sería Character Guide, sería Ancestry Guide y Monsters of Myths. Y hay más en el futuro, pero no se ha anunciado todavía. ¿En Knights of Laswells? Sí, porque ese está ya anunciado. Ese no, yo no escribí. No, vale. Vale, entonces hay varios ahí que vienen. Pero yo también he escrito también para todos los demás libros básicos. El Secrets of Magic, ¿no? Y el Guns and Gears, creo. Sí, Guns and Gears y mi nombre está en los créditos de cada ese libro. Sí. Esos libros. Entonces, si me buscas, ahí estoy, no necesariamente de escritor, pero siempre estoy ahí en el inicio del libro. Y también Las Aventuras que he escrito. Sí, la del Secrets of the Temple City, ¿no? Que es de Strengths of Thousands, también esa es tuya, ¿no? Vale, vale, sí la tenía. La tengo bien apuntada, entonces. Y cuando, claro, cuando tú entraste a trabajar en Python, Golaryon, el mundo, ya existía, ¿no? Entonces, cuando... ¿Cuál es la libertad que tienes a la hora de crear algo dentro? Porque imagino que hay ciertas cosas que ya están pensadas que tú ahí no puedes modificar. Entonces, ¿qué libertad tienes? Tengo tanta libertad. No sé por qué me dan tanta. No, la mayoría de las cosas que no se tocan son las que ya tenemos planes o que son específicamente lo que alguien más ya ha creado. Por ejemplo, lo de Absalom. Eso era de Eric Mona. Él estaba aquí parado para tomar carga de eso. Y le ayudamos con hacer ese libro, pero él tenía la decisión última, la decisión final en que entraban en el libro o que no estaban en el libro. Y hay ciertos lugares así, o ciertos personajes así. Rasmir es uno de Jason Goldman. Y los Runelords son de James Jacobs, son su creación de antes de Pathfinder. Sí, eran 3.5, cuando se publicaba cosas para 3.5, creo. Era antes de eso. De lo que entiendo, era de su juego de casa. Anda. Y lo convirtió a Pathfinder. Entonces, cada persona tiene sus cosas, pero también no son tan strictes que no se pueden tocar. Si necesito hacer algo con Soshin, uno de los Runelords, le puedo preguntar a James Jacobs, quiero hacer esto o hacer otra cosa. Y vamos a trabajar juntos y averiguar qué se necesita hacer. Y es probablemente que él lo escribe o me va a dar sus opiniones en qué quiere ver o no quiere ver. Pero aparte de eso, tenemos gran libertad para hacer lo que necesitemos. Tengo cosas que yo he creado yo mismo y ya no los toco. Lo mismo los Firebrands son una organización que creé, pero yo tampoco quiero ser el único que pueda escribir sobre los Firebrands. No tengo el tiempo para hacer eso, pero tampoco quiero que otras personas sientan que puedan escribir para eso. Y Arcadia, obviamente es algo que es muy importante para mí, pero es un continente más grande que lo que están en el Inner Sea. Y a tentar de escribir todo eso yo mismo sería pesadilla. Pero aparte de eso, sí, tenemos mucha libertad. Podemos hablar con los demás del equipo aquí y decidir qué queremos hacer, qué tipos de historias podemos contar o queremos contar. Y qué queremos hacer con las aventuras y cosas así. Y también hay mucho donde a la gente no le importa qué pasa y yo puedo decidir yo mismo. No es que no le importe, no tienen tanto razón para echarle ojo a algo así. No, no, no puedes hacer eso. Es un mundo grande y hay mucho espacio para mucha gente para hacer lo que quieran aquí. Yo imagino que ahora, con todo lo que ha salido del mundo en la primera edición, entiendo que ahora os vais un poco a enfocar más en lo que no se... Bueno, está claro, con Mwangi Spans y ahora Book of the Dead, creo que se llama, el próximo, ¿no? Vais a orientaros más a esa parte que no se conoce, ¿no? Sí, sí. Estamos pensando que por empezar la segunda edición, todo lo que estaba en la primera edición no ha cambiado. Claro. Las historias siguen igual, toda la información sigue igual. Lo único que cambió es cómo se juega el juego, las reglas y eso, pero lo demás, los personajes y lugares son iguales. Entonces, si necesitas esa información, puedes ir y leer los libros que todavía no existen, no se han borrado del mundo aquí. A veces veo que gente habla sobre el juego o el mundo como si ya lo que... Ya no se puede, ya no existe nada. Pero no, todo existe y todavía sabemos eso nosotros mismos para informarnos en qué vamos a hacer o enviarnos esa información a nuestros escritores, a autores y decirles, usa esta información para seguir escribiendo lo que necesitamos a los nuevos libros. Sí, lo que está muy bien es, creo recordar que en el Real Book, el básico y no sé si en otro, The World Guide puede ser, de los Tomens, que hay como todo lo que ha cambiado con los Adventure Paths aparece ahí, ¿no? La actualización de todo lo que hay antes, ahora. Yo creo que eso es una buena idea para la gente que quiera empezar en Pathfinder 2. Y ya que, como empezaste también la creación de Pathfinder 2, las decisiones de qué va a aparecer en el manual básico, porque claro, con todo lo que había ya publicado, todas las clases, tenías también ahí la decisión para elegir, vamos a hacer solo las clases básicas y en un futuro vamos a sacar diferentes, por ejemplo, en vez de meter el alquimista, por ejemplo, como clase básica. Esa es una decisión que tú estarías también, ¿tomarías la decisión o es otra parte? Yo no soy parte de esas decisiones específicas de clases porque tenemos el equipo de desarrolladores, que son yo y Eleanor y Ron y Patrick. Estamos trabajando en los Tomens y las aventuras y también tenemos el equipo de diseño y ellos están en cargo de las reglas, los libros básicos y ellos deciden cuáles clases. Entonces, las personas que están haciendo decisiones sobre clases específicamente son ellos, son Eric Mona, son James Jacobs, son las personas que están aquí, las menos, menos de Paiso. Y obviamente yo puedo dar mi opinión y ayudar a decidir cosas específicas de las clases o hablar con alguien como Jason Bowman o James Case o alguien que esté en ese equipo y decir, me gustaría ver esta cosa o una clase que haga esto y ellos toman esas opiniones y obviamente deciden últimamente qué va a salir. Pero las cosas que yo estoy más en cargo de decidir serían los cuentos, dónde van las aventuras, las últimas decisiones. Si piensas como las películas de Marvel, tienen Kevin Feige que está en cargo de todo. Tenemos como cuatro o cinco Kevin Feige decidiendo los varios aspectos de las aventuras que vamos a terminar y también trabajando juntos en decidir cosas. Entonces, una de las cosas que decidimos era qué hacer con Galt, que había la aventura Night of the Great Death, que era un país donde queríamos contar algo con lo que está pasando ahí, pero no podíamos encontrar una campaña entera para hacer todas las aventuras ahí. Entonces, decidimos una aventura grande y trabajamos con los demás para decir qué va a pasar, cómo va a salir Galt al final, cómo van a quedar las cosas ahí ya después de terminar. Y esas cosas es lo que estoy ayudando a decidir. Está muy bien. Ahora que dices eso, como ahora también hay campañas de tres aventuras, ¿no? Las Adventure Planet 3. Yo creo que eso ayuda mucho justo a lo que dices. Cuando tenéis algo que queréis crear para que no ocupe tanto, no hacerlo, pues contarlo de una forma un poquito más corta. Y estas aventuras, ¿cómo? Porque claro, cada aventura normalmente está escrita por un autor diferente, ¿no? Entonces entiendo, corrígeme si me equivoco, que con los autores le dais esta línea, ¿no? En general lo que va a pasar. Y ellos tienen la libertad de, respetando eso, libertad de hacer lo que quieran, ¿no? Sí, así es. El desarrollador de la campaña normalmente sería Ron, Lundin o Patrick Greene. Ellos escriben lo básico, la historia básica y piden cosas específicamente. Por ejemplo, para mi aventura me pidieron que la primera parte no hay nada de peleas, nada de combate. O lo mínimo necesario. Y eso es algo que tuve que hacer. Pero después de eso tuve que yo decidir qué va a ir en esa parte de la aventura. Yo tengo que decidir cómo se hacen los mapas, qué moscos se usan, cosas así, qué tesoro se da. O sea, lo básico de la historia, las grandes cosas, lo más importante. Ellos nos dan y después los detalles específicos nosotros tenemos la oportunidad de decidir y escribir. Qué bien, qué bien. Y dentro de todas las aventuras, incluyendo las de primera e incluso de 3.5 como Legacy of Fire, ¿cuál es la que más te ha gustado? Mi primera aventura es una que me gusta mucho. La primera que hice con Pathfinder era la primera de Legacy of Fire. Y es... ¿Cómo se llama? Aquí lo puedo ver. Es Howl of the Carrion King. Me gustó eso porque era mi primera y lo he jugado desde empezar dos o tres veces y sigue una de mis favoritas. Me gusta The Harrowing. Es una que me gusta mucho. El Adventure Path entero de Hell's Rebels. Me encanta. Era buenísimo. Y también me encanta tanto cómo ha salido Strength of the Thousands. Sí. Aparte de lo que yo escrito, todo está bueno. Sabes que se compara, ¿no? Strength of the Thousands con Strixhaven, que ha sacado de Dungeons & Dragons. Sí, sí. A ver cuál es mejor. La Academia de Magia mejor, ¿no? Dale. Lo que me gusta es tener opciones para gente que puedan... Si quieren Magambia o quieren Strixhaven, ahí están los dos. Sí, pueden jugarlo en cualquier juego que quieran. Y bueno, otra cosa favorita tuya, porque hay gente que me ha hecho preguntas para ti, entonces te la digo, ¿cuál es tu clase favorita de Pathfinder 2 y por qué? Ah, guerrero. No te lo has pensado mucho. No, es mi favorito. Es el primero que jugué. Y me gusta tanto cómo se puede... Los demás clases tienen cosas como lo que mucha gente llama subclasses. Sí. Cosas específicas que haces tú mismo, pero el guerrero y el monje no tienen nada así, pero tú creas tu propio subclass. Sí. Tú decides, quiero usar armas de dos manos o de una mano y puedes seleccionar todas las opciones que ayudan con eso. Y me gusta hacer eso y agarrar cosas de una, cosas de acá, combinarlas y cómo se puede convertir en algo único. Tu mezcla de cómo peleas, cómo juegas tu personaje. Y es muy, muy, muy divertido hacer eso. Y también tengo una... Mi primer personaje que jugué antes de salir el playtest de segunda edición, estábamos jugando en la oficina. Y ese primer personaje murió. Pero luego mi segundo personaje, Solvig, ella sí sobrevivió y sigo jugando, la sigo jugando en otras campañas. Y también ha salido su arte, su ilustración en el Advanced Player's Guide. Anda. Sí, si ves el arquetipo de Bastion. Sí. Es ella. Es ella, anda. Lo veo, qué bien. Pude ponerla en el juego, pude hacerla oficial de alguna manera. Y creo que eso también me da razón de gustar el guerrero tanto. Sí, es lo que dices. Yo creo que es el que más libertad tiene, ¿no? Sí. No va a haber dos guerreros iguales, cada uno va a ser único. Y para mí la magia no me gusta tanto. Entonces, el guerrero es lo más que se puede hacer, que no es nada de magia. Qué bien. Vale. Ahora vamos a pasar, digamos, a una opinión personal sobre lo que es el sector, ¿vale? Entonces, ahora, gracias a crowdfunding, Kickstarter y demás plataformas, es más fácil, digamos, publicar uno mismo, autoeditar. ¿Crees que dentro del sector, para que sea reconocido, es necesario que sea en inglés? Es decir, es un mercado muy grande, pero ¿crees que es muy necesario para triunfar, que tenga que ser algo en inglés? E incluso, te digo, algo de quinta edición. Creo que más que nunca no es necesario. He visto por años que habían comunidades fuera de los Estados Unidos pidiendo que los juegos lleguen a su país. Brasil es uno de los lugares que veo que siempre están pidiendo juegos. Sí, Latinoamérica tiene muchos problemas en general. Latinoamérica, sí. Y no hay gente que están agradeciendo los juegos para los demás. Y entonces creo que hay gente que están esperando algo para ellos. Y entonces sería el mejor tiempo para intentar publicar algo en otros idiomas. Y más con qué tan conectado está el mundo ahora, es más fácil encontrar juegos y eso. Entonces creo que sí, sería bien fácil de cruzar, pero también es más fácil ver los límites normales de que es tan fácil de cruzar también. Hay tantas cosas de quinta edición específicamente que me imagino que por cada cosa que se pone popular, que vende bien, hay 10 más que nadie vio y nadie conoce. Pero es así como son las cosas a veces. ¿Tú crees que quinta edición, porque sí es verdad que creo que quinta edición y shows como Critical Role, por ejemplo, han acercado mucho el rol a la gente? Que antes, digamos, éramos pocos los que jugábamos y ahora jugamos muchos. ¿Crees que hay una parte negativa? Porque al final hay mucha gente que piensa que Dungeons & Dragons es rol, únicamente Dungeons & Dragons. ¿Crees que pasa esto? Sobre todo allí, porque claro, yo en España sé más o menos cómo está, pero allí en Estados Unidos... Sí, es algo que era un problema antes de Critical Role, que el único juego que existía para la mayoría de gente era Dungeons & Dragons. Seguimos luchando contra eso nosotros con Pathfinder, pero creo que los demás problemas que han salido con más con Critical Role y otros shows así que han salido es gente que piensa que su juego va a ser lo mismo que ven. Esperan, esperan que serán una gran cosa con actuación que es lo máximo y todo y tener tan historias tan grandes y cosas así, pero es difícil hacer un juego. Es difícil ser un director que pueda darte un juego, una historia que disfrutes tanto y creo que... Mucha gente esperan que lleguen inmediatamente es la mejor historia que han disfrutado en su vida y no necesariamente es así o también piensan que es fácil de aprender los juegos. Hay veces que si no tienes alguien con quien empezar o enseñarte, es muy difícil de aprender esos juegos y es siempre algo que yo veo que Dungeons & Dragons, aquí nosotros con Pathfinder, hay muchas compañías que están atentando más y más de ayudar a gente que empiecen por la primera vez a aprender el juego. Creo que creo que la mayoría que ha hecho Critical Role y otros shows es bueno, pero hay esas cosas así que lo que esperan gente a lo mejor no necesariamente realístico. Ahora, hoy en día parece que los juegos tienden a ser más sencillos tal vez, quitando a lo mejor Dungeons & Dragons o Pathfinder, cada vez hay como más juegos indies, más pequeñitos, más fáciles de jugar, pero que a la vez no te permiten jugar mucho. Es decir, al final son juegos pequeños para disfrutar a lo mejor tres o cuatro días y ya está. Esto yo creo que ayuda, ¿no? Tú crees que ayuda a la gente a acercarse porque es fácil aprender con ellos, ¿no? Sí, y hay otros juegos que yo pienso que son más simples, pero todavía tienen mucho que hacer. Por ejemplo, acá tengo los de Star Wars y son más fáciles de jugar, en mi opinión, pero todavía tienen mucho que hacer. Como una de las cosas que Pathfinder tiene es muchas opciones de clases y lo que puedas hacer. Y todavía, aunque sea más sencillo, este juego de Star Wars tiene mucho que puedas hacer, muchas opciones, muchas decisiones que puedas hacer. Pero las reglas, la mayoría, el core, por decir, del juego es simple, es más fácil de aprender, en mi opinión. Entonces, hay juegos así donde tienes los dos, tienes las opciones, tienes muchas cosas que hacer, pero todavía es más fácil de aprender. Entonces, creo que si gente busca algo más simple, pueden encontrar algo más simple y hay tantas opciones allá que ya hay un juego para cualquier persona, cualquier cosa que quieran. Y de ahí es a cambiarlo y hacerlo lo que necesitas o contar las cuentas que quieras. Y ahora, esta sí que es una pregunta más personal, ¿sientes que tú, como latino, ha impactado de alguna forma en la carrera profesional dentro del sector? Sí, creo que la primera cosa que puedo decir, eso he ayudado, eso he cambiado, es los actores que uso para los libros. He podido traer actores nuevos de todo el mundo, no necesariamente latinos o que hablen español, pero ayudar a hacer los libros un poco más diversos con las listas de actores más diversas. Hay gente que han escribido por Pathfinder, siguen escribiendo desde el inicio del juego, pero también hay nuevas voces, nuevos nombres que gente reconoce que ha podido ayudar, caer, empezar a escribir o seguir haciendo trabajo para darles más oportunidades aquí. Y creo que con eso y también decidir ponerle la luz en lugares donde no son la fantasía típica, por decir, Monkey Expense y lo que me gustaría hacer con Arcadia y cosas así, eso ayuda mucho con el juego. No sé si va a ser un gran cambio para todo, pero lo poquito que pueda ser, estoy muy orgulloso de lo que he podido hacer. Sí, deberías, porque sí es un gran trabajo. Es verdad que en los últimos años, digamos, sobre todo en Python, se ha visto como hay una mayor inclusión, hay más, se da más voz a las minorías racializadas, minorías LGTB, por ejemplo, y es lo que dices, Muangi, se ha notado. ¿Tú crees que las editoriales, sobre todo las editoriales grandes como Python o a lo mejor Wizards, tendrían que tener a lo mejor un equilibrio de misma cantidad a lo mejor de minoría, de autores que pertenezcan a unas minorías como no? Para que se atienda eso y que no sea, para intentar dar eso, lo que dices, otras voces y que no sea siempre lo mismo. Creo que si quieren usar los mismos autores o las mismas voces, no hay ningún problema con eso. Tengo autores que he usado por seis de los ocho libros pasados, algo así, y no hay ningún problema con eso, porque ya que tengas un autor bueno, se usa. Pero lo que creo que se debe hacer es no tener, no pasar la oportunidad de buscar nuevas voces. Siempre tener opciones o lugar para alguien nuevo es algo que yo busco hacer con todos los libros, aunque tenga un libro que el 90% son autores que ya he usado antes o que están ya con nosotros de varios años. Siempre estoy buscando oportunidades de darle a alguien nuevo o alguien que apenas empezó con nosotros más oportunidades, porque la próxima vez que encuentre a alguien nuevo sería posiblemente ese autor que voy a usar ocho veces más inmediatamente, porque lo que escriben está genial y dan nuevas opciones, nuevas perspectivas de lo que escriben y siempre la oportunidad de encontrar algo nuevo o algo que está más, algo diferente, algo que no sabías que estabas buscando o que estaba ahí. Es algo que sería un gran error de no buscar algo así. Sí, ahí, digamos, he visto gente de editores y creadores de, como por ejemplo, bueno, como he dicho tú con el Mohamed Spans y por ejemplo Matt Colville, no sé si le conoces, también está sacando Arcadia, que es una revista que cuenta con mucha, todos los autores son pertenecientes a minorías y creo que la verdad es que debería atender a eso, ¿no? Al final es lo que dices, si no se dan voces a esa gente, no vas a saber si te van a sorprender, ¿no? Que es lo importante. Y tú crees que, porque estoy recordando que hace poco en Twitter hubo un movimiento de autores latinoamericanos, ¿no? Con el rol, ¿puede ser? Me suena, me recuerdo que ha habido como un movimiento así para dar más visibilidad. ¿Tú crees que Twitter ayuda mucho a encontrar estas nuevas voces? Sí, porque yo lo he usado yo mismo para encontrar nuevas voces. Antes de Lost Omens Legends puse algo que estaba buscando escritores nuevos, específicamente estaba buscando gente latina para ayudar a escribir y he encontrado nuevos autores. Hay unos que di oportunidad y no son la mejor persona para escribir para Lost Omens, pero han escribido para otras partes de Pathfinder. Y encontré gente que sigo usando hoy, que son esas personas que se usa cada dos libros. Sigo regresando a pedirles que escriben para estos libros aquí. Entonces, yo lo he usado y he visto que otros miembros de mi equipo aquí lo han usado. A encontrar nuevas voces, nuevas personas para dar más perspectivas, más nuevas voces al juego. Entonces, sí, es algo que se puede hacer, pero es un poco difícil hacer algo así, porque el momento que pides que te den tu información, recibes bocenas de personas que quieran escribir. Y no necesariamente todos tenemos oportunidad para darle a cada persona que te escriban que quieren ayudar con estos juegos. Pero lo que ha pasado es con estas cosas, yo le doy la información a los demás del equipo. Ellos tienen otros libros para hacer eso. Y cuando se pueda, se usan cosas así como en Twitter o también en otros lugares donde estamos pidiendo a gente que nos den su información y lo que han escrito para ver si es posiblemente que escriban para nosotros, para Pathfinder. Entonces, es sencillo si yo, por ejemplo, quiero, me gustaría, ¿puedo ponerme en contacto con Paizo o contigo, con alguien, para intentar escribir algo? ¿Podría hacerlo? ¿Es fácil? Sí, pero... Ya sé que no significa que vaya a hacerlo, me refiero al que llegue esa información. Sí, 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 si quieres. Normalmente pedimos a la gente que no nos... Sí, pedirles a ellos que nos escriban, que no nomás estén escribiendo y esperando que le demos trabajo. Pero hay otras maneras de empezar y tener un poco de lo que han escrito ya para enseñarnos a nosotros. Esto es lo que he escrito, esto es lo que hago. Me gustan hacer, por ejemplo, nuevas opciones para las clases o cosas así, nuevo equipaje o cosas así, nuevos monstruos. Y después de enseñar lo que han hecho antes, podemos ver o si nos gustaría usar esta persona para escribir más monstruos para nosotros o algo así. Y entonces hay más maneras ahora que cuando yo empecé de hacer eso. Puedes hacerlo con otras compañías, por ejemplo, con Rogue Genius o algo así. O puedes hacerlo tú mismo con Pathfinder Infinite ahora. Sí. Es algo que... Hay tantas opciones de poder hacerlo. Veo gente que lo ponen en Reddit. Ahí mismo lo sacan. Y con tener algo, creo que tienes una mejor oportunidad de ya decir esto de hecho, si quieres, me dan un poco de trabajo para escribir en Pathfinder o Starfinder. ¿Cómo crees con el COVID, digamos, que ha cambiado mucho la forma de jugar? Hay muchas... Ahora se juega mucho online. ¿Cómo crees que es... ¿Cómo ves de aquí a unos cinco años los juegos de rol? ¿Tú crees que se van a dejar más la parte de los libros físicos para tender a sacar más cosas digitales? ¿O crees que va a seguir igual? Creo que... No... Creo que los libros que salen físicos, esos no van a cambiar los números de libros que salen, pero van a salir más productos digitales, más opciones digitales a conseguir. Por ejemplo, si es decir que salen... ¿Qué es libros de Pathfinder cada año? Creo que pueden esperar. Es libros de Pathfinder por los próximos cinco años. Pero después de eso, saldrían más opciones digitales. Ya han visto que tenemos las aventuras digitales, los digital one-shots. Creo que nosotros y otras compañías van a poder hacer más y más para dar las opciones digitales, pero sin limitar lo físico que estamos produciendo. Sí, a mí también me gusta tener libro físico, aunque ya no entren en casa, pero está bien. Me parece más fácil de leer así. Sí, que el PDF. Con el libro en la mano. Sí, yo pienso igual. Yo cuando juego prefiero tener el libro que la tablet o lo que sea. Y ya así un poco para terminar, dos preguntillas así. ¿Hay alguna mecánica o algo que te guste de los juegos antiguos que te gustaría ver ahora? ¿Alguna forma de traer algo antiguo, alguna mecánica, alguna ambientación o incluso regla? Lo que es antiguo para mí tampoco es tan antiguo. No he jugado tanto que se publicó antes de la tercera edición de Dungeons & Dragons. Bueno, o algo de la tercera, porque al final la tercera se publicó muchísimo. Sí, pero lo que yo he visto, creo que me gusta más, son de la cuarta edición. Una cosa que sigo haciendo desde hace años de no jugar ese juego es cuando llegas a la mitad de tus hit points. Sí, puntos de golpe. Puntos de golpe. En ese juego se daba la... Se decía que estabas bloodied y ya estás sangrando. Estás a la mitad de tus puntos de golpe. Y sigo haciendo eso, aunque no significa nada. Ya en Pathfinder es así. Me gusta poder decirles a los jugadores que esto ya ha pasado, está bloodied. Y le da un poco de información, pero tampoco tanta información que puedan cambiar cómo juegan o decidir cosas diferentes. Nomás un poco de información que también ellos, cuando ven que está algo bloodied, se emocionan. Ya estamos... A la mitad. Ya queda menos. A la mitad. Y me gusta eso. También tenían reglas de monstruos, de minions, se llamaban. Sí, justo. Que tenían nomás un punto de golpe e inmediatamente se murían, pero estaban ahí para hacer cosas un poquito más difíciles. Son obstáculos que pueden hacer algo más complicado, pero no tan complicado que no se puede inmediatamente matar al minion y sacarlo de ahí. Pero le dan un poco más de... Hace una batalla un poco más excitante y le da un poco más sin complicarlo tanto. Sí, a mí también justo esa parte de los minions es una cosa que me gusta mucho y no sé por qué no se ha adaptado. A ver, sé que la cuarta edición tenía muy malas opiniones, pero creo que hay cosas que estaban bastante bien. Yo no sé, a mí me ha parecido que en Pathfinder 2 hay alguna cosa que me recuerda a cuarta edición. No sé si se ha usado o no, pero creo que sí que puede haber, ¿no? Sí, sí. Y lo he pensado como hacerlo yo mismo y publicarlo. Pero sí, creo que hay partes de cuarta edición que sobreviven en Pathfinder, la segunda edición de Pathfinder, pero tienen diferentes nombres o son un poco diferentes. Por ejemplo, los Focus Powers. Sí. Esos son los Encounter Powers que se usan una vez por batalla en cuarta edición. Son casi lo mismo, pero puedes usar hasta tres veces en vez de solamente una vez por batalla. Pero son cosas así que son parecidas o inspiradas por lo que tenía cuarta edición o también otras ediciones. y creo que se podrían refinar un poco y usar lo mejor de eso y cambiar lo necesario para hacer lo máximo que se podría hacer con cosas así. Sí, yo creo que tenía buenas ideas. Eso, los desafíos de habilidad, los skill checks. Había ciertas cosas que estaban muy bien de cuarta edición y que está bien haberlo visto que lo habéis dado una vuelta y lo habéis refinado y que aparezca. A ver si los Minions aparecen en un futuro. Yo te lo dejo ahí por si quieres. Y ya un poco para terminar, ¿qué conclusión o qué consejo después de haber trabajado y estar trabajando ahora en Python darías a lo mejor a alguien que quiere empezar o a alguien que está empezando para mejorar? ¿Qué le dirías? Creo que lo más importante es nada más escribir algo, lo que sea. Veo mucha gente que están que no están seguros con ellos mismos y no saben si bueno, tengo que tener algo ya listo para publicar y sería lo mejor y sin errores y todo. Y eso no te ayuda nada esperar tanto. Nada más escribe algo por un sitio, un blog o algo y pon lo que quieras ahí y luego si quieres puedes ir y corregir y refinar y arreglar todo. Pero si no escribes nada, no tienes nada para enseñar y con escribir más y más te mejoras más y aprendes un poco más cómo se hacen monstruos o una cosa u otra con verlo cómo están en los libros y al tentar tener lo que escribes para ser lo más posible a lo que lo ves en los libros también se enseña más para eso. Pero sigue escribiendo y eso te ayuda mucho. Sí, encima como está en Pathfinder Infinite y todas estas plataformas al final llegas a gente, hay gente que lo puede ver así que eso está muy bien. Vale, pues ya eso es todo lo que te quería preguntar así que si te parece dejamos de grabar aquí muchísimas muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por invitarme y que quiero seguir viendo cosas tuyas de Pathfinder 2 que sin duda como he dicho estás haciendo un trabajo estupendo ¿Qué haces?